Iván Rojas García Eco Guerrero dijo que la fábrica de postes que ocasionan daños ambientales y que hasta ahora sigue funcionando a vista y paciencia de las autoridades no tiene licencia de fabricación para postes de fibra de vidrio por lo tanto debería ser sancionada Bueno, se supone que están suspendidos, no pueden ejercer ningún tipo de trabajo Si se han ido, esta es la tercera vez, las dos veces anteriores han encontrado evidencias por eso las han cerrado, me parece raro o las han avisado ya dos veces se ha ido el municipio, los fiscalizadores, las dos veces las han cerrado esta tercera vez, no necesito, por qué tanto, van a ir 5, 10 veces no entiendo por qué tanto, los vecinos, yo mismo he ido al lugar de los hechos hemos filmado, hemos publicado, no sé qué más necesitan hay reportes de salud, hay reportes de Lara, hay reportes de la policía, de la OEFA inclusive la fiscalía, la FEMA está denunciando por daños ambientales no entiendo por qué tanto el municipio, tan larga lo hace o como yo pregunto, o es que la empresa ya ha comprado la conciencia de la municipalidad distrital de la banda yo trabajo con ellos en temas ambientales y no por eso voy a dejar de decir las cosas como son me preocupa sobremanera porque esta empresa no tiene una licencia de funcionamiento para postes de fibra de vidrio ojo, no tiene licencia de funcionamiento para postes de fibra de vidrio por lo tanto no deberían hacer fibra de vidrio y al hacer fibra de vidrio están cometiendo una falta grave y deberían ser clausurados definitivamente porque ya son dos veces más las denuncias de los vecinos que estamos ahí reuniéndonos son como cinco o siete veces más los testimonios de las personas que están enfermando a raíz de esto las autoridades lo cierran temporalmente hasta que subsanen las observaciones sin embargo no se ve ningún avance por parte de los fiscalizadores la comuna provincial debería intervenir también el gobierno regional la población debería levantarse para exigir sanción y el cierre definitivo más hay bidones que evidencian y dicen claramente es dañino y genera daño cerebral yo no entiendo a qué está jugando el municipio me da muchísima pena yo he tratado de comunicarme con el gerente de fiscalización no me ha respondido ya desde ahí me dice mucho su actuar he hablado con otros parte del equipo lo que me han dicho es que el municipio que la planta no tiene este este permiso para bosques para postes de fiebre de vidrio por lo tanto ya están incumpliendo con la licencia de funcionamiento por lo tanto debería estar ya cerrado ¿O no tendrían facultades? ellos tienen las facultades porque la ley orgánica de municipalidades dice lo que está dentro de su jurisdicción ahora si no puede el municipio distrital hay que solicitar a la municipal provincial que de hecho lo vamos a hacer y si la municipal provincial no lo puede tiene que ser al gobierno regional a través del ARA que tenemos que actuar dijo que le sorprendía que la OEFA no actúe a Don Pollo le clausuraron por la contaminación con malos olores por lo que no entiende porque no toman medidas drásticas teniendo en cuenta que la fábrica mencionada no solo emana olores tóxicos también afecta la salud de la población a mi me preocupa porque la OEFA ya no ha emitido un informe y ha pedido ya que se cierre porque mira a Don Pollo lo han cerrado por generar malos olores esta empresa no solo está generando malos olores sino está contaminando y está generando un envenenamiento aeróbico a los vecinos a los colindantes y eso no es no es como se llama no es viable esto debería cerrarse y tomar las medidas correctivas y si no se toman las medidas correctivas ya denunciamos penalmente sin embargo ya se le ha cerrado una vez dos veces ya se ha conversado con la alcaldesa ya se ha conversado con el alcalde o sea todo está consumado que está esperando que la gente se levante esa planta es totalmente inflamable y están haciendo lo que les da la gama que les da la gama la quinta de la gama que les da la gama que lesrais que les da la gama y los que la gama Gracias.